¡Cobra Kai! ¡Cobra Kai! ¡Cobra Kai! Se filtraron unas fotos en el cumpleaños de Payton List con el pelo calo y esto fue el día 6 de abril pero hace muy poco tiempo estos últimos días del mes de abril se filtró otra foto del cast de Cobra Kai con Hawk rapado esta foto el cast no quería que la veamos pero ya la filtraron muchísimos canales de YouTube ya se filtró muchísimo por Instagram y no tiene sentido no ponerla porque ya la mayoría de la gente ya la vio pero el cast de Cobra Kai en esta foto no quiere que la veamos y es por el pelo de Hawk justamente y en este vídeo vamos a intentar averiguar por qué este personaje por qué el con está con este pelo rapado cómo llegó a esa circunstancia mi primera de las teorías es que los Cobra Kai bulearán a los del dojo en conjunto en muchas escenas tendrán peleas, tendrán discusiones a boca pero en una de las peleas a Hawk lo destruirán completamente y lo humillarán delante de todos como hicieron por ejemplo en el museo pero ahora en contra de Hawk y Hawk después de eso se sentiría muy humillado, decepcionado muy pero muy enojado y decidiría quitarse ese cabello diciendo que no se siente más identificado con él e iniciando una nueva etapa esta etapa puede ser bastante buena saliendo adelante para enfrentar a los Cobra Kai normal o puede ser muy mala y que su nivel de karate decaiga bastante y necesite ayuda de Johnny Lorenz y los demás del dojo otra de las teorías es que Hawk se va a quitar el cabello a medida de la temporada por gusto propio para dejar atrás el dojo de Cobra Kai y toda su filosofía ya que Hawk inició con este cabello porque lo motivó Johnny cuando estaba en Cobra Kai y era otra filosofía distinta a la que va a aprender ahora porque por lo que ahora que va a aprender una nueva filosofía cuando la prenda se sienta tan conforme con esa se decide quitar ese cabello para dejar atrás Cobra Kai diciendo algo como que Cobra Kai me transformó en alguien que no era y por eso no me representa más este cabello y quedaría mucho más rudo todavía si lo hicieron en forma épica como hicieron cuando apareció con el cabello de ese nuevo la teoría número 3 y la de muchos es que Tori lo hizo por venganza no hay que olvidar lo que este personaje dijo al final de la temporada a Hawk que se tiene que cuidar las espaldas lo que Cobra Kai hace no lo hace porque sí sino que lo hace porque algo va a pasar entre Tori y Hawk y que más que cortarle su característico cabello esto sería un ataque sorpresa a los Cobra Kai a la casa de Hawk donde ya se conoceremos a la familia ya conoceremos quién es el padre, quién es la madre que en mi opinión no hice teoría sobre eso porque creo que son personas comunes y corrientes y no son ningún personaje así extra de la serie que sea histórico o así pero a mí va a ser dos personas completamente normales y donde esté Hawk absolutamente solo y allí aparezcan los Cobra Kai y en una pelea son 4 contra 1 como hicieron con el Miyagi y 2 que entraron 4 a destruir el dojo y Tori le diga algo como pensaste que podías presionar a Cobra Kai sin consecuencias y empiece una super pelea en la que Hawk se defendería bastante porque claramente sabe karate pero a los Cobra Kai al ser más les tosarían Hawk y se pondrían en un acto como de perdido como que todo maría y le siguen golpeando así y en ese acto Hawk le corten el cabello característico de los Cobra Kai y se vayan riéndose como malos como son dejando abierto una posibilidad de Hawk vengativo para el torneo de Old Valley sé que esta teoría le hicieron bastantes youtubers le hicieron bastante por Instagram y los posts y todas estas cosas pero lo vi necesaria hacer porque es una teoría bastante bastante interesante sobre Hawk la de Tori porque es lo que puede llegar a pasar y lo que más seguro que pase es esto así que por eso decidí hacerlo también porque si lo hacen todo porque yo no lo puedo hacer y tampoco es algo muy descabellado sino que es algo que puede llegar a pasar y lo pensás solamente como se le cortó el pelo Hawk quien lo pudo haber hecho lo primero que pensás es en el Tori así que tampoco estoy tan descabellado espero que te haya gustado el video pégale un muy buen like como suscribirte y compartir todas esas cosas que se tienen que hacer en los videos de YouTube nos vemos en el siguiente de los videos un saludito muy fuerte para vos y como dice el Sensation Chris Quiero al éxito papi